Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, como están viendo acá, tengo un muñeco que ya lo habrán visto mil veces si me siguen y si no me siguen, quizá lo conocen o quizá no Bueno, lo que tengo acá es un mástil, loco, del 2006 Es una figura bastante básica, un muñeco común Lo que tiene de mérito personal para mí es que fue el primer mástil que yo tuve, ¿no? Cuando era chico, también acá en el canal de YouTube los que me siguen, como ya dije, ya lo conocen porque hice varios cortos con este muñeco Y en este caso, nada, hoy le voy a hacer una review porque ya hicimos review de otro mástil Es este de acá, es el superagente que es el primero que salió pero el primero que yo tuve es este Este fue, curiosamente, el último que compré Pero bueno, el primer mástil que yo tuve es este, repito, del año 2006 Y venía en una presentación bastante básica, incluso para las figuras de la época Pero bueno, ya se empezó a usar la caja típica que vemos hoy que es la caja alargada con el acrílico adelante o en la mayoría del empaque En este caso esta figura, repito, es bastante básica, no trae armas Es una figura que a mí me gusta porque aparece en una película o sea, es un look de una película Aparece en la tercer película, si no me equivoco, apenas arranca Entonces eso está bueno, que es un traje, digamos, oficial No es nada muy loco Tiene esta máscara que claramente es removible Y tenemos esta cabeza de Max Steel que es una cabeza muy común Es una cabeza de Max Steel que ven que está bastante despintada porque tiene muchos años y el ponerle y sacarle la máscara también Esta cabeza, yo teorizo que es diferente a la cabeza que tiene el Max Steel Superagente Ya lo hablé en su video Para mí, esta cabeza de acá es más grande que la de la figura moderna Aparte, esta figura tiene la inscripción del año y de Mattel en bajo relieve Y esta cabeza moderna lo tiene en alto relieve, ¿no? Y como digo, la cabeza es más chica Las figuras de esta época tienen la cara más así Un poco más comprimida a lo que son las primeras versiones No sé a partir de qué momento se aplica este cambio Pero existe, ¿no? Si ustedes tienen figuras, sí lo van a poder comprobar En cuanto a movimiento Max Steel Nada, gira la cabeza Cabeza de goma rechina Puede subir, puede bajarse, puede hacer a los lados No tanto como el superagente Los brazos suben hasta acá por la hombrera El codo clásico, un punto y gira La muñeca baja así Sube así y también se puede girar En cualquier posición La cintura puede girar Perfectamente Puede dar una patada lateral Frontal Y tiene un punto normal en la rodilla Ese es el movimiento Un dato curioso de esta figura Es que usa los brazos básicos de un Max Steel Y algo que a mí me parece medio gracioso Es que la mayoría de los brazos comunes de un Max Steel Están desproporcionados No sé si se llega a ver Pero tiene un brazo más largo que el otro La verdad que yo nunca me había dado cuenta de esta Me di cuenta hace poco Para comprobar mi teoría También acá tienen el Super Agent Que como podemos ver Este brazo llega más lejos que este Y bueno, acá por último Comparación de tamaño Entre una figura Max Steel Primera línea, digamos Una línea mediados de los 2000 Y una línea 2010 Uno del reboot Que este es cuando ya lo hicieron más alto Vi en un par de videos Que supuestamente La primera versión del Max Steel reboot Es más chico Que una figura de estas Que es, digamos 30 centímetros Normal, digamos Tranqui Y esas figuras eran un poco más chicas Más adelante En esta línea Ya lo arreglaron Así que Nada Si alguien tiene Y puede corroborar ese dato Nada Chequenlo Que se yo En algún momento le voy a hacer review Este Max Steel Porque ya que hice a estos dos También le voy a hacer Y de paso También apareció en varios cortos Que hice Entonces me queda de ver En algún momento También me gustaría Ver si puedo rehacer esos cortos Ahora un poco Con la nueva compu Que tengo Desde hace un par de años Que está mucho mejor Que con la que editaba yo En su momento Entonces Me parece que puedo Lograr hacer algo Mejor armado Quizá lo haga Quizá no La verdad Sería una idea Y bueno Con esta toma Termino esta review rápida La verdad que no hay mucho que decir Porque es una figura Bastante sencilla Dentro de todo Y es bastante fácil De encontrar También Incluso completa Porque como digo No trae armas Solo trae la máscara Tampoco creo que sea caro La verdad que A mí me gusta esta figura Pero no me vuelve loco Pero tiene ese plus Sentimental mío Ponele Que es la primera versión Que conseguí Entonces Tiene como ese agregado Para mí Quizá para otra persona No puede hacer nada destacable Pero a mí me gusta mucho Espero que Les haya aportado un poco Este video Como digo En algún momento Voy a hacer más review Porque tengo pocas figuras Así que puedo hacer los videos Tampoco que me lleve tanto Así que nada Espero que Les haya servido Y nos vemos otro día Loco Adiós ¡Suscríbete al canal!